En este maletín hay 10.000 euros y la última persona a salir de este pedazo de autobús va a ganarlo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! En este vídeo nos iremos enfrentando desafíos extremos y retos súper difíciles con el autobús en marcha Y no nos olvidemos que no tenemos ni agua, ni comida, ni baño Por lo cual esto será muy divertido Pasando por bosques, gasolineros, parques acuáticos y mucho más ¿Quién aguantará más sin salir del autobús? Solo os digo que hay retos demasiado extremos Quedaros hasta el final y disfrutad ¡Dios! ¡Qué guapo está el autobús! ¡Qué chulo! ¡Ay, Dios, tío! Y además tenemos una ruleta de retos al fondo ¿Qué? O sea, pues no sé si me gusta tanto Yo, Máximos Class, quiero ser al maldito chofer de este autobús ¡Te voy a ganar! ¡Te voy a eliminar! Creo que a mí, Laura, son para mí ¡Para, para! ¡A que te ha hecho yo! Estimados pasajeros, en breve enfrentaremos nuestra marcha ¿Cómo que decimos nuestra...? ¿Qué? Oye, ¿ese que está hablando no es harta? Disculpe, caballero, yo no soy harta Si no soy... ¡El conductor! ¡Ay! El conductor Siempre he querido tener algún novio conductor Tranquila, yo voy a ser el conductor de esta aventura ¡Eh, vosotros, priñaos! ¿Qué, empezamos a elegir a la ruleta o qué? ¡Que comiencen los retos! ¡Los voy a fundir, chaval! ¡Os voy a fundir! ¡Voy a girar yo primero la ruleta porque son más buenos! ¡Dale, dale! ¡Que se muevan, que se muevan! ¡Ah, no, Natalia! ¡Ah, no, Natalia! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué pringada! Natalia, no, 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 hola ¡Cómo puesta, chavales! Natalia, pringada, harta, pringadao Natalia, ¿estás bien? ¡Ay, tranquila, te voy a ayudar! ¡Yo estoy ya, pupú! ¡Vale! ¡Chavales! ¡Chavales, que me acabo de quedar atascado aquí! ¡Natalia, ven aquí! ¡Ven aquí, Natalia! ¡Ven aquí, Natalia! ¡Ven aquí, Natalia! ¡Ven aquí, Natalia! Bueno, estar ahí llorando todo el rato y yo me voy a echar aquí a dormir un poco Natalia, ¿estás bien? Natalia, ven aquí, por favor ¡Ven aquí, Natalia! ¡No te preocupes! ¡El conductor siempre está operativo! ¡Chavales, que estamos empezando a ir marchando! ¡Me cago la maldita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cago la daña! ¡Ah! ¡Mis gafas! ¡Mis gafas de conductor! ¡Chavales, chavales! ¡Eh, no me dejes en chavales! ¡No me dejes en chavales! ¡No me dejes en chavales! ¡Qué bien siente tener un autobús solo para ti, tío! ¡Es la leche! ¡Es la mejor sensación de mi vida! ¡Pero dónde estamos! ¡No puede ser! ¡No puede ser, Natalia! ¡Natalia, no puede ser! ¿Sabes dónde estamos, no? ¡No estamos! ¡Estamos en un maldito parque acuático! ¡Es verdad, ya me acuerdo, ya me acuerdo! ¡Que estamos en la isla fantasía, tío! ¡Hola, hola! ¡Haya viene en la carretera! ¡Sí! ¡Hola, hola! ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¡Hola! ¿Qué hace? ¡No puede ser! ¿Qué es el franela? ¡Qué es franela! ¡Franela, pero qué haces aquí! ¡No, no, 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 no! ¿Qué hacéis aquí en este autobús? ¡Que está tan guapo! ¡Pero franela, tú qué haces aquí! ¡Está diciendo algo en franela! ¡Sube rápido, franela! ¡Sube, sube, sube! ¡Que está viniendo! 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 ¡Vale, que está viniendo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Él no entra en el reto! ¡Él no entra! ¡Él no entra! A ver, ¿qué te pasa a ti? Encima me vengo enfado que he perdido un manguito. Mira, que no tengo el otro. Pero, ¿por qué vas con maquitos si tienes 20 años? Porque no sabe nada porque es tonto. ¡Que no! Que los llevo simplemente para que cuando esté en el agua me pueda grabar y el móvil flote. ¡Que mentira más tonta! ¡Sale de afuera del autobús! No, 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 mira, espérate, espérate, que te voy a hacer un trato que vas a flipar. A ver, ¿qué dice? Te ofrezco que darte la pelota de fútbol y aparte a mi colega Didac. ¡Una pelota de fútbol! ¡Sale Pachana! ¡Vale, va, jugamos todos! ¡Vale! ¡Yo portero! ¡No, no, el portero es Didac, el Didac, el Didac, el Didac, el Didac, el Didac, el este de Jory, el Jory para mí. ¡Vale, ya! Ponte todo de portero, Guille. Guille, si te marco, te sales del bus. Venga, va, pero estoy con Jory. ¡Vamos, mi futbolista, sexo! ¡Anímame! ¡El disparo de Dragon Ball! ¡Tres, dos, uno! Siempre he querido jugar al fútbol en un maldito autobús. ¡Vale! ¡No me ha parado, tonto! ¡Cope! Es hora de delimitar nuestras zonas. En esta caja tenemos un montonazo de objetos para hacernos nuestras propias casas. Así que, sabores, podéis elegir. ¡Vale! ¡Vale, Jory, clámonos! ¡Fuera, fuera! El Pikachu para mí, ¿eh? ¡Pilla al Jory y lo revienta! ¡Muy lo revienta! ¡Pilla el Jory! ¡Que se lo revienta, eh! ¡¿Cómo que se lo revienta?! ¡¿Cómo que se lo revienta?! ¡¿Cómo que se lo revienta?! ¡¿Qué es el Jory?! 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 chavales yo solo tengo un manguito así que yo lo voy a hacer va a ser para que el manguito así que simplemente con poner algo así parecido por el estilo sabéis en plan rollo algo así una chabolita sencillo soy un hombre sencillo no necesito mucho me tengo un montonazo de cosas para hacerme aquí mi casa tope de guapa me voy a hacer una mansión en un autobús voy a empezar poniendo esto que va a ser como una pared puerta no sé pero seguramente va a quedar súper bien chicos y chicas bienvenidos a la barbie house bienvenidos a mi nueva chabola está a tope de guapa y aparte no estoy solo estoy con jory y con mi amigo el mono ahora sí que sí ya está terminada mi guarida de barbie y ahora queda este para adentro y a descansar bueno te quería pedir perdón por por todo el tema del otro día del matrimonio y que se me cayó el anillo que le pasa harta porque tiene esta maldita voz cuánto lo siento natalia pero tú me quieres sí y está muy juntas últimamente a esto se van a casar y todo papá hoy 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 vosotros va ya vamos a hacer retos que comiencen los retos me acaban de reiniciar el windows y lo gracioso máximos cual de todo esto es que acabamos de venir a una gasolinera a hacer los máximos ratos ahora sí la cosa de todo esto es que no podemos rebasar absolutamente todo este cuadrado un riego yo piso aquí yo lo voy a leer y así del inicio chavales pero este río va a estar tan guapo ee vale queremos ser primeros nube nube natalyeaa yace 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 escucha una cosa franera y si hacemos equipos se yo con te estos dos pringados ¡Claro! ¡Claro! ¡Ageretina afuera! ¡Ageretina afuera! ¡Qué broma! ¡Ageretina afuera! ¿Quién es mi compañero? ¿Qué? Oye, cógeme Si ellos han puesto modo parejita, pues nosotros también ¿Qué haces? ¡Eh! Vale, vale, lo siento, lo siento, lo siento Bueno, Natalia, cállate y gira ¡Eh! 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 ¡No! ¡Picante! ¡No! ¡Picante! ¡Odia el picante! ¡Plan rollo! ¡No lo puedes soportar! Voy a llorar ¡Me, aquí niego! ¡Es que me niego! ¡Me niego! A ver, si te niegas te tienes que salir ¡Que me traigan el picante! ¡Que me traigan el picante! O sea, que te vas a poner chula, ¿eh? Sí No sé si esto es buena idea Porque además Natalia es alérgica a unas cosas que lleva al picante Así que a lo mejor acabas en el hospital ¡Muy picante! ¡Valentina! ¡Picante México! De hecho, yo esto lo he probado y te vas a cagar muy fuerte A ver ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! ¡¿Pero qué haces tanto?! ¡Ostras! ¡Natalia, preparada! ¡Aaah! ¡Dale, dale, dale, Natalia! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Eh! ¡No vale eso, eh! ¡Vas, vas! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Natalia! 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 ¡Ojo! 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 ¡Eh! ¡Pues la tienes que ver! ¡Uy, qué haces! ¡Saldita gata! ¡Suelta! ¡A mí no me toquen! 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 ¡Eh! ¡Ey, ey! ¡Tenca mucho! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ahora qué! ¡A que la ha hecho! ¡Ya he hecho! ¡Ya he hecho! ¡Echala fuera! ¡Echala fuera! ¡Es una rata! ¡A que le vas tú fuera! ¡A que le vas tú fuera! ¡A que le vas tú fuera! ¡Ey! ¡Venga! ¡Por ti me vas la ruleta! ¡Ya está! Ya está, ya está Madre mía, qué agresividad, chavales Estoy mareando mucho, me duele la cabeza Oye, Natalia Oye, no puedo, hay que hacer un parón O sea, estoy mareando mucho, eh Oye, eso no vale, eh Está haciendo tiempo para descansar Es que yo tal vez he hecho que llevé Que es alérgica a las cosas que llevo el picante Bueno, pues mala suerte, tío, haber puesto otros retos Vale, Maximo, vamos a parar un segundo Porque de verdad, Natalia, con esto Se pone muy mal y como lo tengamos que llevar al hospital Y acabar el vídeo me voy a rayar mucho Quédate aquí, eh, Guillén Quédate aquí, claro, sí Claro, ya, ya me quedo aquí hasta que se haga de noche ¡Ya me quedo yo aquí solo! Vaya excusa más tonta para ponerse a dormir ahí seguramente Mal no está esto, tío Me voy a sentar aquí y no sé, voy a hacer tiempo A ver cuánto tardan en venir Joder, qué pesados que son Una deuda con la sociedad más tarde Tío, me cago en la leche, tío Se está haciendo oscuro y estoy empezando a pasar frío Como tarden más, voy a acabar saliendo de aquí Aunque yo creo que lo están haciendo a propósito Para que abandone el maldito reto Dos mil años más tarde Máximo Squad, mi turno Dale, franela, dale, franela ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Natazo! ¡Natazo! ¿Me estás diciendo que me tengo que llevar un natazo en toda la cara? ¡Que te fastidien, franela! ¡Venga, hagámoslo rápido! ¡Carronilla, carronilla, carronilla! ¡Va, va, va, va! ¡Ajajajaja! 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 ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Pro, bro, bro, bro! ¡Vale! Creo que esto era de los peores que te podía tocar, tío ¡Ay, mira, tiene el ojo rojo, chaval! ¡Ajajajaja! ¡Es que me han traído un poquito de nata! ¡Venga, si ya das asco de por sí siempre, ahora das más asco! ¡Ay, Dios! ¡Soy un maldito desgraciado! ¡Venga, va, siguiente reto, chavales, siguiente reto! ¡Más asco, eh, tío! ¡Ajajajaja! 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 ¡Ajajajajaja! ¡Si! ¡Sí! ¡Ajajajajaja! ¡Me llevo una taza y me elimino del reto! ¡Soy increíble, tío! ¡Venga, que os vaya muy bien, tío! ¡Ooooh! ¡¡Siguiente! ¡Quien lleváis! ¡Lo que yo! ¡Dos porque me tostem! ¡Lo que me tostem! ¡Lo que me tostem! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¿Qué es esto? ¿Cómo que ves a derecha? ¿De derecha, qué es eso? ¿Yo estoy de la izquierda, no? No, Natalia. Tú estás a la derecha ¿Os tenéis que besar? ¡Ya no he puesto estas reglas de juego! ¡Mío! Se tienen que besar Bueno, no sé, es raro Ni se te ocurra, ¿eh, bro? Bueno Se te ocurra, bro, porque te lo juro que te meto la cabeza ahí en el lavadero No pasa nada, es un reto Claro, es que es un reto, chaval, es un reto Claro Es un cortar brote, ¿eh? Bueno, yo, a ver, puedo darle un beso si cruzas la línea ¡What! ¡No, no, no, no! ¡Claro, claro! Bueno, no escoge, ¿eh? No, 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 ni de broma Pues nada, dale, tendré que dar un beso a tu novia ¿Quieres que le dé un beso a tu novia? Si le das un beso a mi novia, te reiviento la cabeza ¿Natalia? ¿Qué? ¡Un beso, Natalia! Ni se te ocurra, ¿eh? Ni se te ocurra No, 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 no ¡Ee! ¡Reviento, vive! ¡Te reviento, te reviento, te reviento! ¡Ee! 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 ¡No, no, 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 no! para la pezina madre mía madre mía voy a girar la ruileta y me voy a callar ¡Eeeeh! ¡Para! ¡Coyeja! ¡¿Qué coñeja?! ¿Cómo que coñeja? ¡Primate! Que brincao, a tu novio un beso y encima te pego y a ti ¡Ajá! Tú no estás saliendo mal en esta rata Venga, por favor, Natalia, para. Venga, máximos cuatro, dale tres ¡Para, para por favor! Una, dos y tres ¡Uoooooooh! ¡Ay, no! ¡Qué locura! ¡Qué maldita locura! ¡Vaya coñejo en la pelada! ¡Uaaaaaah! ¡Natalia, tío! Oye, creo que lo estás pasando un poco mal, ¿por qué no te retiras? ¡Cállate y dame un cuello! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Una, dos y tres! ¡Espera, espera! ¡Eeeeh! ¡Sin moverte, sin moverte! ¡Una, dos y tres! ¡Uoooooooh! ¡Y lo peor es que no he sido yo, que ha sido Natalia! ¡Natalia! Te lo juro, te empujo, te lo juro que 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 te empujo, te ¿Por qué no se nos vamos a parar? ¿Eh, chavales? ¿Cómo has parado? No sé, bro. ¿Qué? Se está abriendo la puerta, chavales. Se está abriendo la puerta, bota. Bro, se está abriendo la puerta. O sea, mejor quiere bajar la conductora. ¿Qué es la luz? La luz es. Bro, ahí hay una persona. No quiere acabar de subir. Bro, no tengo ni idea. ¿Pero esto no es privado? Sí, en teoría no tenemos que hacer ninguna parada. ¿Qué está pasando aquí, tío? Bro, no tengo ni idea, chaval. ¿Pero esto no era sobra a nosotros? Sí, en un principio sí, pero hay una maldita persona ahí. Y mira, está encapuchada, bro. No sé, tío, no me está molando nada esto, tío. ¿Pero por qué la han dejado subir? No sé, eso es lo que me pregunto yo, tío. ¿Por qué seguimos parados? Aquí se ha ido la luz. Nos estamos moviendo. Bro, nos estamos moviendo. Ya, pero ¿y por qué no hay luz, tío? Y si vamos a preguntarle. Vamos a mantener la calma, nos sentamos. Pero que hay calma, tío, que hay un tío súper raro ahí, tío. ¿Y por qué va encapuchado? Tiene pigo una joya que le quito la rapucha. No te voy a preguntar, yo qué sé, ¿por qué? No, 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 sentaros, 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 sentaros. No llames la atención, no llames la atención. Para, 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 para. Hola, señor. Callo, callo. Hola, disculpa. Hola. ¿Tú? ¿Tú? ¿Encapuchado? Disculpa. Hola. ¿Dónde estamos? Estamos en medio de un bosque. ¿What? Tú, 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 bro. Vamos a decirle que pare ya, ¿no? A mí no me está dando buena espina. Esto se mueve mucho. Es que literal, mira, mira. Estamos en medio del bosque, bro. Es que estamos en medio del bosque, bro. Estamos en medio del bosque, chaval. Te voy a preguntar por qué estoy poniendo el bosque, tío. Bro, what the fuck. Este camino es un camino de cabras. Oye, ya está. No, no sé de dónde estás yendo. Es que mira, mira el camino, tío. ¿Dónde estamos yendo, Guille? ¿Dónde estamos yendo? Si es que por aquí no que venía el autobús. No lo sé, bro. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Y no, no sé ni si quiero saberlo. Tú, José, vamos. Nos acabamos de parar, bro. Bro, bro, bro. ¿Por qué nos acabamos de parar aquí? Sí, paro. Pero, Guille, ves a hablar, bro. Ves a hablar. Te estoy drogando. Bro, ves a hablar, bro. Ves a hablar. Sí, tú debes ser más fuerte. No voy a la leche, tío. Tú debes ser más fuerte. Se va a dejar este tío. Se está abriendo la puerta, bro. Se ha abierto la puerta. Vale, no, entonces no, Guille, ¿no? Creo que se está bajando el encapuchado. Pero vais a preguntarle quién es. Disculpa. Vale, ya voy, ya voy yo. Graba todo, graba todo. Sí, 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 estoy grabando, estoy grabando, estoy grabando. Oye. Sí. ¿Cómo has acabado? Guille se acaba de bajar del autobús. No te bajes, no te bajes. Natalia, no te bajes. Si le va por detrás, si le pega una hostia. No, 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 no te bajes, no te bajes. ¿Qué hace, Guille? No tengo ni idea, pero le está como cogiendo, ¿no? No, que no le enfades, que si se enfada, ¿qué? Bueno, no sé lo que está pasando, porque le está echando una bronca. No, 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 no. Natalia, 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 ¿dónde vas? Natalia, Natalia, súbete, 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 súbete. Natalia, súbete volando, súbete volando, súbete, súbete. Arrancamos, 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 arrancamos. Natalia, vete, vete, vete. ¿Qué no? Escúchame, no, 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 no. ¿Quién era ese? No lo sé, quién era por guille. Siéntate, 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 siéntate. Vente, 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 vente. Se acaban de llevar a Guille, ve. Vale, no estoy entendiendo nada, Natalia. No estoy entendiendo absolutamente nada. Guille, ¿dónde está Guille? Es que mira, no está, Natalia, no está. ¿Qué hacemos? No tengo ni idea, pero estamos en medio de la nada. Estamos en un autobús de aliens y de niños, y luego nos traen a la montaña y de repente se llevan a Guille. ¿Dónde cabe esto, por favor? Si es que esto es peor que una telenovela. Mirad, no hay ni cobertura. Natalia, no tenemos ni cobertura. No ha faltado esto si empiezan las películas de terror. Van a matar a todos los para secuestrar. Por favor, se lo pido. ¿Pero dónde está Guille? Ve, es que es imposible que se la haya llevado tan lejos. Se lo ha tenido que llevar al bosque. Natalia, claro, se la lleva al bosque. Porque si no estará en la carretera, estará en el bosque. Tengo muchísima miedo. Esto da un poco de cague. Oye, yo necesito volver a algún sitio o algo. Yo no puedo aguantar más. Me está dando mucha ansiedad, ¿eh? Para ya, no me... Para. Guau, 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 guau. Me estoy empezando a rayar, ¿eh? Oye, corta la grabación y que nos lleven a un sitio seguro. Porque yo me bajo. Oye, yo lo siento harta, pero yo me tengo que salir. Natalia, Nat, Nat, Nat. Pues nada, Máximo Squad. Resulta que acabo de ganar el reto. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos y vamos! Así que nada, espero que os haya encantado este pedazo de vídeo. Dale un pedazo de like, suscribiros al canal. ¿Cómo? Dale un pedazo de like, suscribiros al canal. Y como siempre digo, vive al máximo. ¡Suscríbete al canal!